En antaño se ve deportivo de la Perla del Sur, en la actualidad Cruz Sin Fuego, es una institución donde se formaron varios nadadores y la mayor parte de los polistas del Centro Sur de Cuba, integrantes de equipos nacionales, líderes por 21 años consecutivos en torneos de ese nivel. Aquí tuvo lugar el primer torneo sin foguero de atletas máster de natación y polo acuático, la víspera de la celebración del Día de la Cultura Física y el Deporte. Con incidencia que se tiene el propósito de mantener para próximas ediciones. El evento, auspiciado por la Comisión del Pueblo Acuático en el Territorio, en representación del INDER, y con el apoyo de la red extrahotelera Palmares y Mintur, pretende conseguir un alcance nacional en un futuro, con la participación de atletas máster de otras provincias del país. Tenemos la idea de tratarnos de insertarnos en el mundo del deporte, que ahora mismo está una de las modalidades que se está llevando, que es el Pueblo de Playa, y a nivel de máster. La intención nuestra, el discurso en fuego, es promocionar las entidades náuticas, que es una tradición que existe en el Pueblo Cienfueguero desde años anteriores. Y entonces nos dieron la posibilidad, a través de la coordinación con el INDER Provincial, de la delegación de Mintur y la empresa Banmares, de hacer esta actividad. Esto es bueno, esto es bueno para todos, esto es bueno para nosotros, esto es bueno para el país, esto es bueno para el deporte, esto es bueno para todos, esto es bueno para todos. Y ojalá que logremos que se siga haciendo y que nos apoyen mucho más, mucho más, mucho más en todo esto. El primer evento de atletas máster de Pueblo Acuático y Natación en Cienfueguis, cumple con las estrategias que en tal sentido promueve la Federación Internacional de Natación, con la posibilidad de que llegue a convertirse en un torneo internacional de atletas de esa categoría y aporte además otra opción para el turismo en Cuba. Pero más allá del torneo máster, esta iniciativa debe servir para aprovechar mejor las potencialidades de la rada sureña y sistematizarla en un festival náutico, como aquel en el que competían las lanchas rápidas Fórmula T1, que tanta aceptación tuviera entre los cienfuegueros. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.